Casi el 25% del PIB del mundo está en paraísos fiscales o está oculto. ¿Qué podemos hacer para que esto aflore? Pero no es tan complicado, si es que es falso este discurso que dice que solamente con medidas globales se puede combatir el tema de los paraísos fiscales. Aquí tenemos legislación, ¿no? Código penal, ¿no? Bueno, pues si tú pones en el código penal que tener una empresa pantalla es un delito, a que mucha gente se lo piensa. Porque te dicen, no, es que tener una empresa pantalla no es un delito. Y tú dices, bueno, entonces, ¿para qué la tienes? ¿Para qué tienes una empresa pantalla si no es para evadir impuestos o para ocultarle el origen de tu fortuna? Esto se puede considerar un indicio de delito, con lo cual un delito. Eso depende del código penal español, alemán, francés, y se puede hacer en España, en Francia, en Alemania, en cualquier país del mundo. O, por ejemplo, puedes poner la obligatoriedad de declarar cualquier empresa que tengas en el extranjero. Lo puedes hacer exactamente igual que hemos puesto en la ley, que tienes que declarar cualquier patrimonio en el extranjero. Si tú creas una empresa, tienes que declararlo, deberías tener que declararlo. Y esos son cambios legislativos muy sencillitos que recomiendan toda la gente que está trabajando en temas de paraísos fiscales y que tienen decálogos de recomendaciones para los países y que son muy sencillas de aplicar. Combatir los paraísos fiscales requiere sencillamente voluntad política. El problema de fondo es que, como descubrimos ahora con los papeles de Panamá, importantes representantes del mundo político que toman las decisiones sobre los paraísos fiscales se benefician de esos paraísos fiscales. Y por eso hay una confluencia de intereses entre el poder económico y el poder político para que esto siga existiendo. Pero no hay, es muy sencillo, no hay ninguna dificultad en dejar de reconocer como propios, por ejemplo, como legales, bancos que tengan sedes allí. Se puede obligar a la banca a decir, no, si tú operas en un paraíso fiscal no puedes operar en mi país. Es así de sencillo. Y en el momento que tú desconectas las redes bancarias, desconectas el paraíso fiscal.